Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más se da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado que sería su apasionado que te dio una cita en ese hotel Es un amor aquí para cada luz un instante y es el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí y me engañas Fueron mis manos los que te escribieron la carta, han sido mis manos los que te pusieron la trampa Es mi corazón que llora de pena por adentro, bien te dejó y me marchó para siempre Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más se da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, miserioso, apasionado que tiene una cita en ese hotel Es un amor aquí para cada luz un instante y es el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí y me engañas Fueron mis manos los que te escribieron la carta, han sido mis manos los que te pusieron la trampa Es mi corazón que llora de pena por adentro, bien te dejó y me marchó para siempre Desfruta con aquel pajar es un instante y es mi amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí y me engañas Fueron mis manos los que te escribieron la carta, han sido mis manos los que te pusieron la trampa Es mi corazón que llora de pena por adentro, bien te dejó y me marchó para siempre Ya Música 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 Y llegó, llegó el sabor, estilo, estilo propio, vestir y su alegría digital Música 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 Y el ambiente que se vive es sensacional Música Música Y baila, 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 baila Dale chapaco, dale chapaco 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 Dale chapaco, dale chapaco